¡Buenas noches! Dale, perfecto. Me enteré que se mudó tu edificio y una figurita nueva. ¿Usted no tiene una fundación solidaria? La fundación Ayudando, sí. ¡Qué linda! Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. Lo que me sorprende es el valor de las expensas. ¡Qué hija de p***ta mina! ¿Por qué no se va a tejer frazada con los collas? Le traje tortita en mi cumpleaños. A ver, tu madre. Está enojado. ¿Qué pedazo de hijo de Emil? Eso encima me gastaba después de lo que me hiciste. Si se acuerda, me devuelve el tupper. Si no se acuerda, está todo bien. Adiós. ¿De verdad crees que tenés el poder de extorsionarme a mí? Bajá de acá. ¡Viva! Yo sé perfectamente que sos un tipo oscuro y peligroso. Condiciones, hijos de... 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 Gracias por ver el video.